Tenemos una buena noticia para los deportistas de Magallanes. Tras un trabajo que realizamos con las agrupaciones, con el Comité de Deporte de Magallanes, con Eduardo Franchino, en la Comisión de Deportes, en la cual convoqué una sesión especial para poder hablar de lo que pasa en Magallanes. Tenemos realidades diferentes, no pueden compararlo, o sea, hacer deporte con este clima al aire libre es la verdad exponer a nuestros deportistas. Es por eso que a partir del día lunes se va a poder realizar deporte en recintos cerrados, los que cuenten con los protocolos correspondientes. Es una buena noticia, yo creo que el deporte es parte de la solución y no es parte del problema. Así que esperar que esto sea una de las muestras que debemos descentralizar medidas. Acá tenemos realidades diferentes. Hoy día conversé con la subsecretaria Paula Daza, con la ministra del Deporte Cecilia Pérez y me confirmaron que a partir del día lunes esto va a ser una realidad. Lamento que van a aparecer algunas autoridades queriendo hacerse de este trabajo ajeno, pero ustedes vieron que estuvimos en la Comisión de Deporte, que lo hemos llevado hace algún tiempo y bueno, esto ya empieza a ser realidad. El deporte debe ser declarado una actividad esencial en pandemia. Así está ocurriendo en otros países. Es parte de la solución. Es parte de cómo debemos hoy día enfrentar la pandemia y estoy seguro que esto va a contribuir a que tengamos no solamente actividad deportiva, sino que mejor salud, mejor salud mental, física y va a ser parte de la solución.